Música 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 A'ubha bin lahi min as şey tolam al-udhee Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على أشرف الخلائق الأجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبو القاسم المصطفى محمد الله أبو ما سل على محمد القاري محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين والمعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعلاق الحق أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله العلي العظيم الله أبو ما سل على محمد وعلى محمد أبو ما سل على محمد أبو ما سل على محمد أبو ما سل على محمد وعلى محمد أبو ما سل على 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 محمد Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 NovaáAC. ¿Qué es lo que me dice? ¿Namás? Yo, 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 yo estoy hablando de un mensaje que estamos haciendo un mensaje. Esto es un acta. Esto es un acta que ustedes están trabajando. Seguimos a la vida. Por lo que la vida humana no es una zona de la vida. ¿Qué es lo que hay en la vida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que dice? Esto es todo lo que nuestra traducción y la traducción y la traducción y la traducción. S.A.W. 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 ... que lo que 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 lo y o y se se que que la tiene que se que hay que hay que 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 se que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . , , , Gracias por ver el video. flotas refiere flotas pero sub en kolomash adaga aquisitado que el me ayúd o khidmana y el me ayúd 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 que se ven que se ven que se ven que mídia que se ven ¿Hakim? que cada trabajo de hecho por lo que el Señor se dice que el Señor que el Señor se ha hecho que el Señor es un Señor que el Señor se ha hecho que el Señor se ha hecho y también pero y yo también soy pero a si ¿Qué ha hecho en este ay, querida de mi amor a mi amor. Puedes decir que si hizo un marco, estaba en mi amor. Mi amor a mi amor, pero si yo estaba en la amor, todas las cosas la que estaba en la vida. y por tanto tiempo en un 30 minutos en un 30 minutos en un 30 minutos pero cuando la gente se ha en un trono ¿Eso es un aradio? ¿Es nuestro aradio en nuestro rease ¿Es un aradio de aradio que es un garamio El Espíritu Santo 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 y si hace igual... y si hablamos de un abierto... y si hablamos de un abierto... este es el recuerdo con el mese, ahora, no tengo que estar fuera, cuando me voy a dar el momento... las cosas que se escuchan... Por lo que en este sentido, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, en la gracia. Es que todo el espíritu que lo que tenga es todo, porque tenemos... y el exámen por primera vez se piensa y el exámen es muy importante pero ahora el exámen es parte de esta que hemos en realidad para el mundo Amén. se Allah se abonné nubí y se y ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 que hay un alumno que hay ¿Han, haan, ya ella rara así es rara como piachan ¿Han, romponco, pachan ¿Han, romponco, pachan ¿Es tarjeta, compupecante ¿Han, haan, ya ella rara que es que nos ha ven que entusias y y una jubilación ¿No habrá antes de hablar pero ahí se ha conmigo ese señor me puse la Juan Esa me ha interrogado le digo ay se ha ビuco su sí que aumir el lo no aumir no ... Mi querido, Y ayeres, Naadí của Quraysh que Hive de willen Y ayeres, Y ayeres, Y ayeres, Y ayeres, ChBo Y ayeres, Y ayeres, Y ayeres, Y ayeres, esto es que cuando ellos sonidos 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 sonidos, sonidos 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 a su padre, sonidos sonidos, sonidos sonidos sonidos, trabajos en mabarcki, Y todos los todos los que Por lo que Pueyos de violencia Y que nos convierte Por lo que El honor del humilde Por lo que Por lo que Queda y Por lo que Por lo que El honor De la Por lo que Adia Que ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. los que se pueden cobre en el mahalo de los que se levantan Pertule que si sea que se levantan O sea que sea que se levantan Si hay una disqueursa Dios se levantan Que ¿alí al.um difficile de ¿Qué es lo que hubiera? se acercó con la oración de la la verdadera se acercó. El día de que se acercó-se a la la rida de males en periodo y a la palabra más profil. En la oración de la reglas los que las tardas de morro se dicen se volar a partir de el show. Y ¿Ap invierno El abierto de la abierto de la abierto se muestos, que tienen sus franquilas están asistidos. Pero alí estaba en la tierra, el homiculson, el homiculson, el homicul sab통o se murió en la tierra. Luego el homiculiano dijo que los hombres de pesteros y cosas que tienen que neg hebdomos, que estabasas en los Agreementos, que estaban en las personas. En las personas no son. ¡Qué no ha ha que ar�é! ¡Qué no ha que ar�é! ¡Abernu le romí a la silla! ¡Abernu le wün que el y si se ha hecho ¿Qué es lo que se llama? no, ya no, ya la llena ¡alí como a esa roya el al ahí y era de la época, se la maldad que estaba en la vida de que él no loなら ¡alí 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 hay que ¡alí no no ¡alí ¡alí al Ahlam Ten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!